El bachatero Elvis Martínez y su esposa hacen una revelación de sexo, una revelación de género, ya que ya tienen dos hijos en común, tienen dos niños, con este ya sería tres que vamos a ver a continuación, ya que ellos llevan nueve años de unión matrimonial, realmente en reiteradas ocasiones, él siempre le ha mostrado su amor, su afecto a su esposa Santa Hernández. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones, veamos. ¡Gracias! ¡Gracias!